Una exhibición y competencias de autos modificados se realizó este fin de semana en el puerto Salvador Allende de Managua, en la cual se hicieron presentes más de 200 asistentes. Este evento se realiza muy seguido, este tipo de eventos aquí en el puerto Salvador Allende. Les encanta hacerlo aquí, uno, por el espacio que tenemos, miras de fondo la cantidad de parqueos que tenemos, además la seguridad que brinda el puerto Salvador Allende con la policía turística, con la seguridad privada y las cámaras que están instaladas en todos los puntos. Aquí vienen a pasar una mañana siempre alegre porque inician desde horas tempranas, en este caso esta vez fue a las 11 de la mañana y los emprendedores aquí les ofrecen, hoy podiste ver, lechón cubano que están ahí asándolo enterito. En el CarFest 2023 se exhibieron unos 100 vehículos modificados, los propietarios eran de Managua y de diversos departamentos del país. El día de hoy se está llevando el CarFest 2023 de CarAudio y Tuning. Este evento consiste en modificaciones de vehículos, tanto como JDM, Tuning y KDM. También consiste en valorar el sistema de audio de los vehículos en diferentes categorías, está la categoría novato, la preexperto y la categoría libre. El evento fue organizado por la Federación del CarAudio y Tuning en conjunto con el puerto Salvador Allende para que las personas pudieran apreciar modificaciones externas y también modificaciones de motor, así como las categorías de novato, preexperto y libre de sistemas de audios. Para TV Noticias, María René González.